¡Opa! Es un buen pidolillo, no es asunto chocón Tiene cualquiera silbar a caballo Como una pelota de huelpe no se pon Y si a la batida truene el molenillo Es porque esconde... Sí, un día muy especial para Totogalpa, para nuestro municipio Porque estamos dando continuidad a nuestro trabajo Que hemos venido haciendo, a nuestras actividades Como es la Feria del Maíz Algo que nos identifica a nosotros Pueblo de Trotega Y nosotros, el Ministerio de Educación, aquí trabajando Juntos con la Alcaldía Municipal Para que esta Feria sea todo un éxito Sabemos que nuestro municipio es agrícola Y entonces nosotros tenemos que cultivar Y dar a conocernos a través de esta Feria Este año va a estar mejor, ha habido tanta lluvia Este año estamos felices, alegres Porque por todas partes va a haber maíz Y este año, este año pensamos que debe ser la mejor Feria La mejor Feria del último año Debido a que tenemos con invierno Y entonces, por eso tenemos que celebrarlo mejor ¿Los cinco núcleos están aquí? Cada núcleo, sí, tenemos cinco núcleos Cada núcleo presenta una carroza Una candidata Todo pues con su vestido Con todo pues lo que siempre nosotros Claro, aquí se demuestra la creatividad De nuestros maestros Gracias a ellos, ¿verdad? Su creatividad, su exposición Por hacer cosas cada vez mejor, bonitas Si usted puede verlo en las carrozas Las muchachas, las niñas Cómo van vestidas con cosas de maíz Gracias al trabajo que hacen nuestras maestras Y nuestros maestros de nuestro municipio Bueno, este es un orgullo que uno se emociona Lo siente en el corazón Porque es nuestra identidad Nuestro orgullo de ser nicaragüense De ser totogalpino De ser chorotega De ser hijos del maíz Yo creo que esta es la mejor manera De celebrar el rescate De nuestra identidad cultural Este año han habido buenas lluvias Hay bastante maíz Claro, yo creo que nuestro Dios Nos ha bendecido Y recordemos que nosotros Nuestra alimentación Nuestra gastronomía Es a base de maíz Y gracias a Dios Nuestros hermanos campesinos Nuestro pueblo Tiene maíz suficiente para sobrevivir Porque el maíz Nuestra raíz A celebrar estas fiestas tradicionales entonces Claro, con alegría Invitamos a todo el pueblo A todas las personas que nos visitan Desde los diferentes departamentos del país Inclusive hasta gente Que nos visita de otros países A que vengan a disfrutar En alegría En paz Estas fiestas tradicionales Aquí en nuestro pueblo En honor a la Virgen de la Merced Y vamos adelante En fe, familia y comunidad Totogalpa se caracteriza Por tener mucha tradición Mucha historia Mucha cultura Y que realmente El maíz Es como dice el eslogan El maíz es nuestra raíz Y efectivamente así es Nuestra comida está basada En elementos del maíz O sea, la guirila El atol Todo lo que es las tortillas Los tamales Son definitivamente Este, alimentos muy, muy, muy nutritivos Y muy básicos En nuestra alimentación La fiesta continúa Más bien inicia hoy Y continúa mañana Con la fiesta Como un mensaje Doctor a esta gente Bueno, nosotros Nosotros arrancamos Nuestras fiestas tradicionales Efectivamente El día de hoy Con la Feria del Maíz Aquí tenemos que resaltar Y aquí tenemos que resaltar Mauricio El gran trabajo Que realizan los maestros Todos los que son La comunidad educativa Porque aquí también Se involucran los padres De familia De cada núcleo educativo Y es importante Reconocer ese esfuerzo Esa creatividad Ese amor Ese cariño Que le ponen Todos los maestros A esta elaboración De carrozas Y la preparación De cada una de las reinas Que representan A los núcleos educativos Nosotros hoy Como gobierno local Pues estamos siempre Apoyando este tipo De eventos Siempre ha sido Una línea estratégica De nuestro buen gobierno El Frente Sandinita Y el Comandante Daniel Rescatar nuestras raíces Ya en nuestro municipio No podríamos hablar De rescate Porque efectivamente Ya lo venimos haciendo Desde que estábamos Pues ya no es rescate Sino más bien Es profundización Es que nos unamos todos Que llamemos a todo El pueblo A que participe Y efectivamente Pues vas a ver La cantidad de gente Que va a participar En esta Feria del Maíz Número 36 Que dicho sea Después se había perdido Se perdió en los 90 Y lo rescatamos A partir del 2007 Recuerdo que En aquella ocasión Estábamos nosotros Al frente del Ministerio de Salud Y hacíamos las coordinaciones Con el Ministerio de Salud Y con el Ministerio de Educación Porque todavía Los gobiernos locales Que en ese momento Eran liberales No querían apoyar La tradición De la Feria del Maíz Y reconocer también A todos Que hay un maestro histórico Como doña Nidia Piayo Que estuvo aquí al frente De esa Feria del Maíz La Angelita Benavid Doña Angelita Benavid Doña Angelita La Angelita También la esposa De doña Rosita Doña Rosita En fin Pues Todas esas maestras Doña Vilma La Angelita Montoya Rosario 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 Todas esas maestras Que han estado al frente Yo quiero hacerle un reconocimiento A todas ellas Por ese esfuerzo Y realmente Nos satisface mucho Hoy Que gozamos De este buen gobierno Que su característica principal Es apoyar a la gente Más desprotegida Es también Incentivar a nuestras familias A base de lo que nosotros hacemos Y entonces Nos place hoy Estar como promotores Y facilitadores De estos procesos En el gobierno local Apoyando a nuestro comandante El presidente El comandante Daniel Y la compañera Rosario Para seguir avanzando En rutas de prosperidad En rutas de restituciones De derechos En rutas que Nos llenen De más orgullo Y más satisfacción Para seguir trabajando Y seguir adelante En nuestro país Y en nuestro municipio Y a disfrutar De la fiesta tradicional De Totoalba Mañana la fiesta La fiesta es tradicional Mañana los invitamos Tenemos dos conjuntos Tenemos a Fusión 4 Y tenemos a las Águilas Norteñas Que van a estarnos Este Amenizando Nuestro inicio De la montada Hoy inician la montada Pues pero mañana Es el día especial ¿Verdad? El 8 de septiembre Y esperamos Que esa barrera Este a reventar Traen toros de buena calidad También El comité Pro fiestas Tanto de Pueblo Nuevo Como de Totoalpa Que están involucrados Un saludo para todos ellos Desearles éxito En esta fiesta Y pues nosotros Ahí apoyándolos Que nosotros podamos Buenos días Pueblo en general El día de hoy Nos llena de mucha satisfacción De mucho orgullo Estar celebrando La vigésima Sexta Feria del Maíz Silone 2016 Feria Que venimos celebrando Desde los años 80 Como una respuesta Al bloqueo económico Y como iniciativa Del Ministerio de Educación En ese entonces Gracias Le damos a Dios Como bien lo decía Los que me antecedieron Por todas las bendiciones Que a lo largo De todo este tiempo Hemos venido recibiendo De nuestro Padre Celestial Pero también De todo el trabajo Argo Que venimos realizando En alianza Con el Gobierno Central Y el Gobierno Local Todo este bagaje De cultura En el que Totogalpa Se deleita Es el que hoy Es una de las muestras Que hoy Estamos aquí Reflejando Gracias Le damos A nuestro Dios Y a nuestro Gobierno Por tener Esa voluntad Siempre Y esa iniciativa De apuntar fuerte A un elemento Fundamental En los pueblos De Nicaragua Y por ende En Totogalpa Como es La cultura Una de las actividades Culturales Que Totogalpa Se destaca Y se conoce No solamente A nivel nacional Sino también Internacional En esta feria Y de ahí Podemos ver Nosotros El arte Las habilidades Que a lo largo De todos estos años Han venido Expresando Nuestro docente Nuestros directores Allá en cada una De las escuelas De nuestras comunidades Y del casco urbano Es meritorio Agradecer Felicitar Esta ardua labor Que no se logra Que no se alcanza Con un día Porque nosotros Tenemos entendido Que son días Semanas Y meses De agua Preparación Felicitar A esos niños Y niñas También Y a esos padres De familia Que apoyan Este tipo De actividades Que vienen A rescatar Nuestra identidad Cultural Nuestra idiosincrasia Totogalpina Gracias a Dios Por tanto talento Y por esa voluntad Y esta iniciativa Que cada uno De nosotros Desde los diferentes Espacios Pone un granito De arena Para que podamos Hoy Deleitarnos Y disfrutar De toda esta Riqueza Artística Y cultural Dios bendiga Nuestro trabajo Y el trabajo De cada uno De ustedes Y todos Y todas Sientanse ganadoras Porque todos Están Bellamente Preparados Muy preparados Entonces Que Dios Les bendiga Y disfruten Esta feria Del maíz Que Totogalpa Prepara Con amor Muchas gracias Chicha de maíz Chicha puja Chicha raizura Y pelo de maíz Y la toz Chingue de maíz Na catamalo Atolillo RRR Samalpisque Totoposte Parquesote Goza de horno Pinolillo Pinolillo Pinol Conzol Y puse chilote Quilote Tortilla Pirilla Prusquete Prusquilla Cojalda Puyuelo Tu capu Puse Panada Quienes Que decida Que el macizo Irreversible Alimento Del pueblo De esta manera Seremos Más nuevos 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 Más nuevos Más nuevos Chichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichich